Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Me cantan cuando naces y también en el radio ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Qué emocionante! ¡Ramón, muy bien! De momento esta canción es fenomenal, fenomenal El público sabe que no lo haces Pero, pero Ramón, a lo mejor no te haces por favor lo suficiente Tenemos que hacer otro tema más ¿Eh? Yo estoy segura que tú no puedes escuchar todo Confía, confía, voy a llorar, voy a llorar Vamos allá, la segunda prueba Con el estilo propio, ¿eh? Cuantas noches fallando Por mil caminos sin fin Cuantas noches callando Cuánto te quise decir Te amare, te amare, te amare Te amare, te amare Te amare, te amare Y un hijo de hermano Y hablar de ti Desde aquí Desde aquí Llegaste, yo no vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Y quiero que me digas ¿Qué está pasando? Que estoy temblando De estar junto a ti Llegaste, ya no vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Y me pregunto Que tu amor está actuando Pero me guardo Muy dentro de mí ¿Cómo has hecho? Está muy bien Pero, 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 pero Pero, pero, pero Todos confiamos ¿Eh? Tenemos que ganar un juego Mi amor No te rías, pero tranquilo ¿Eh? Tranquilo Para ganarlo fue confiando Y todos la última canción ¿Eh? Aquí vamos a poner Toda la casa de la caba ¿Eh? 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 Oh, when I was a little child My dad would help me free the world But where your love I could stay They were going to want a picture day Cause what would I want to be in my head Cause what would I want to be in my head And when the world didn't try to hide And when the world didn't try to hide And when the world didn't try to hide Amma, need me, amore, baby Amma, need me, care, let me take it, amore Amma, need me, amore Amma, need me, amore, baby Amma, need me, amore, 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 amore Todas esas fuerzas que tú tienes, amor. Muy bien. A ver. ¡Vamos! ¡Muy fuerte, la muerta! Se quedó llorando, llorando su pena. Y bien sabe que es por ti su condena. Yo la caso canso, pero la carne es mi pena. Y sabe que eran de otra luna llena. Y en este amor y su dolor, hay un lamento. Porque no fue dolento, porque no fue dolento. Pero mi pecho dijo a Dios, que acá de nuevo diría el sol. Al porque tú las damos, fuego a mi corazón. Ponte el tierra vacío para llenarme de ti. Mi refugio será tu cuerpo, y mi tierra cubierta eléctrico. Muestro amor me quede vacío para llenarme de ti. Y mi cariño será tu aliento, y mi mamera anunció tu amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!